Voy a hablarle de siete palabras hebreas que significan alabanzas La primera palabra es Barak Barak quiere decir bendecir a Dios de rodillas Bendecir a Dios de rodillas debe hacerse con una perfecta entrega de corazón Con un reconocimiento, con una expresión verbal fuerte Barak ocurrió en nuestra vida el día que llegamos a los pies del Señor Nos arrodillamos y le entregamos nuestras vidas La gente no entiende por qué nos arrodillamos delante del Rey Nos arrodillamos delante del Rey porque Él es el Dios de toda la tierra Él es el soberano Aleluya Y la Biblia dice venid adoremos postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor A veces nos arrodillamos solamente por inercia Llegamos a la iglesia y solamente nos arrodillamos porque vemos que otro se arrodilló A veces nos arrodillamos porque pensamos que así está bien Pero esta noche no habrá alguien que quiera doblar su rodilla Reconociendo que Él es el Rey soberano Que Él es el Dios de toda la tierra Aleluya La segunda palabra hebrea de la cual quiero hablar se llama Alad Alad quiere decir celebrar presumiendo Aleluya Celebrar presumiendo del Dios que servimos Yo no sé cuántos pueden presumir aquí de su Dios Yo no sé cuántos pueden decir me siento orgulloso del Dios que tengo ¿Hay alguien que puede hacerlo? A ver colóquese en pie y dígalo me siento orgulloso del Dios que tengo Dígalo una vez más Mire escúcheme algo Escúcheme Al diablo no le gusta que usted se sienta orgulloso del Dios que tiene Al diablo lo que le gusta es que usted cuando ande por la calle Ande con la Biblia escondida Y ande con la cabeza agachada para que nadie le vaya a preguntar si usted es creyente o no Pero esta noche nos enorgullecemos de presentarle al mundo nuestro Dios Que se llama Jesucristo A ver ovaciónelo Dale un aplauso Mi Dios se llama Jesús Siente Vuelva a su lugar La tercer palabra hebrea de la cual le quiero hablar Que significa alabanza es Shabak Shabak quiere decir Gritar con júbilo No es cualquier grito Quiero decirle Yo vivo en Armenia todo el frente del estadio Y ahora que el hermano estaba hablando De los gritos del estadio Los gritos de un estadio Son gritos de alegría Gritos de emoción Pero los gritos que se dan en este lugar Son gritos de poder de Dios Póngase usted a pensar Porque nunca entutelan un estadio Y los sonidos son bien altos Y nunca entutelan un estadio Porque al diablo no le molesta que se grite gol Ni que las barras se griten unas a otras Pero al diablo le molesta cuando este pueblo grita Porque este pueblo lleva en sus gritos Poder de Dios Lleva gracia de Dios Cuando este pueblo grita Los demonios tiemblan Los demonios huyen Y así que la iba a dar Mire Mire La Biblia dice Que cuando Israel se iba a tomar a Jericó El Señor dijo Rodela por siete días Y al séptimo día Le dijo Grital con júbilo Ellos no llevaron martillos Ni cinceles para destruir la muralla La muralla se cayó con un grito Yo no sé cuántos han traído problemas Esta hora Pero si tus problemas son más débiles que tus gritos Ah Quiero decirte que tus problemas caerán Esta noche vamos a gritarle a ese problema Que hay un Dios poderoso Esta hora que va a ser la obra Que hay un Dios maravilloso Que ha venido a ayudarnos Esta noche No sé quién puede gritar para Él Miren Dos ciegos de Jericó Estaban pidiendo limosna De pronto se dieron cuenta Que por ahí venía el Maestro Y los ciegos de Jericó Se pusieron de acuerdo Y dijo Venga Cuando pase por aquí Vamos a gritar ¿Listo? Jesús Hijo de David Ten misericordia de nosotros Los gritos de estos dos ciegos Llamaron la atención del Maestro De tal manera que dijo Tráiganlos ¿Qué quieren que les haga? Maestro Queremos la vista La vista fue recobrada de inmediato Un grito Marcó la diferencia ¿Qué hará un grito en esta noche? ¡Venga! 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 Le dije que este mensaje se llama Concierto de alabanza ¿Quiere añadir usted un grito Al concierto de alabanza? Prepare una alabanza en voz alta ¿Está listo? ¿Quiere dar una alabanza en voz alta? ¡A ver una alabanza para el Rey! ¿Hay problemas que se cayeron? ¡Hay enfermedades que se fueron! ¡Listo! ¡Listo! ¡Allo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¡Esta noche! ¡Hay problemas que se desaparecieron con ese grito de alabanza! ¡Esta noche hay hermanos que salieron sanos con ese grito de alabanza! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Déjeme hablarle de otra. Siéntese si pueden. La siguiente palabra se llama Chadak. Chadak quiere decir levantar las manos. La gente no entiende que por qué levantamos las manos. La Biblia dice fortalecer las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. Levantar las manos, los antiguos levantaban las manos delante de los reyes cuando pasaba para implorar misericordia y el rey extendía el cetro y le concedía la vida. Esta tarde levantamos nuestras manos delante del rey de toda la tierra y él extiende su cetro de misericordia. Es más, miren, déjeme decirle algo. Levantar las manos es algo tan especial que con las manos en alto se ganan las guerras. La Biblia dice Israel estaba peleando contra Malek. Y cuando Moisés levantaba las manos, Israel ganaba, pero se cansaba con las manos en alto. Israel perdía hasta que Aarón y Urlo sentaron en una piedra y le levantaron las manos. Mire, es posible que muchos de los que hayan venido esta noche, hayan venido diciendo Pastor, este es mi último día, yo no vuelvo a la iglesia. Mira, yo me voy a descarriar, yo no vuelvo a las cosas de Dios, yo no soy capaz. Pero esta hora, levante las manos. Porque Dios va a fortalecer esas manos. Cuando usted levante esas manos, Dios desde su trono de gloria va a tomarle esas manos y se las va a levantar. Ahora escúcheme, escúcheme. Porque es posible que haya alguien que en esta noche no sea capaz de levantar las manos por sí mismo. Está tan aburrido, está tan aburrido que no ha podido levantar las manos. Yo le voy a invitar a que le levante las manos a su compañero, por favor. Tome la mano de su compañero y levántela. La mano del compañero, levántela. Y dígale a su compañero, Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer algo glorioso contigo. Esta hora, ganamos la guerra. Esta hora, las manos en alto ganan la guerra. Porque él vino para dar victoria con esas manos en alto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amén! ¡Aleluya! Ahora escúcheme Escúcheme La siguiente alabanza Siéntese si puede y quiere La siguiente alabanza se llama Teila Teila quiere decir Cantar himnos Pero sabe como se cantan los himnos Teila es cantar himnos En momentos de dificultad Por ejemplo Pablo y Silas Pablo y Silas estaban en el calabozo de más adentro Por causa del nombre de Dios Pablo y Silas estaban Las manos en cadenas Los pies en el cepo Azotados Pero estaban rebosando De alegría Estaban dichosos Y miren ¿Y sabe qué pasó? ¿Y sabe qué pasó? Oiga Y escúcheme lo que pasó con Pablo y Silas Ayúdenme un momento con su imaginación Vamos Vamos De este lado soy Pablo Y de este lado Silas Silas le dice Ay hermano Pablo Estamos amarrados con cadenas Y nos están dando hasta calambres por el cepo Pero que bendición Pero que bendición sufrir por la causa del Señor Ah si hermano Silas Esto es un privilegio grande Sufrir por la causa del Señor Le propongo algo Vamos a cantar un especial Para que los presos oigan Ah si Bueno ¿Qué tenemos en el repertorio? Lástima que no podemos tocar la guitarra Vamos a cantar A veces son tan duras las penas de esta vida ¿Cómo se le ocurre hermano Silas? Vamos a cantar algo de poder Algo de alegría Algo de victoria Vamos a cantar Soy feliz Cristo me salvó Vamos a cantar La única razón De mi adoración Eres tú mi Señor Miren Eso funciona Eso funciona casi electrónico La Biblia dice Que el Señor habita donde Y ellos empezaron a cantar La presencia de Dios bajó Como iban a haber cadenas Las cadenas se cayeron Como iban a haber cepo Los cepos se rompieron Como iban a haber cárceles Las cárceles se abrieron ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad La siguiente alabanza de la cual les voy a hablar Se llama Samar Samar Es alabar a Dios con instrumentos Oiga Alabar a Dios con instrumentos Es bíblico Dice Alabar a Dios en su santuario Alabarle Que conforme a la En la magnificencia de sus firmamentos Dice Alabarle a son de bocina Alabarle con pandero y danza Alabarle con cuerdas y flautas Hermano Hermano Gerson Pero es que Yo no toco instrumentos Yo no sé tocar El teclado Ni sé tocar La guitarra Pero usted puede hacerlo con sus palmas ¿Verdad? Me Al Señor le agradó eso Porque cuando usted toca un instrumento Y cuando usted lo toca para Dios El Señor se agrada Mire yo quiero decirle por qué Y por eso tenemos que orar mucho por los músicos El que tenía el ministerio de la música en el cielo Era un ángel que se llamaba Luzbel Teológicamente la Biblia dice Los primores de tus flautas y de tus tamboriles Estuvieron preparadas para ti en el día de tu nacimiento Hasta el día en que se halló en ti maldad Y fue destronado Al diablo le da envidia Cuando ve que a alguien le suena un instrumento a Dios Porque él no lo puede hacer Él lo perdió Vea Sí Sí Y mire Hagámosle dar envidia Hagámosle dar envidia Sonémosle los instrumentos Todos los que han traído instrumentos Vengan por sus instrumentos y tóquenlos ¿Cuál trajo usted? ¡Woo! ¡Woo! Y vea Porque este mensaje les dije que se llama concierto de alabanza Hay una alabanza más de la cual le quiero hablar La alabanza número 7 se llama carar Carar es alabar a Dios danzando ¿Sabe? Algunos piensan que danzar Es nosotros imitar lo que se hace en el mundo Déjeme decirle que no es así Antes el mundo ha imitado lo que nosotros hicimos por primera vez ¿Sabe? La primera vez que alguien danzó No se danzó un vallenato ni una salsa Ni tampoco danzó de cualquier manera La primera vez que alguien danzó fue María Y las doncellas en el desierto Cuando danzaron para Jehová Póngase en pie Ahora Escúcheme Les dije que este mensaje se llama concierto de alabanza Yo quiero invitar a alguien que esta hora Quiera venir aquí adelante y conmigo brindarle a Dios un concierto de alabanza Venga para acá, para adelante Véngase corriendo No se arrodille, esté en pie Venga, corra Y ahora Escúcheme Escúcheme Ahora escúcheme Yo les he hablado De siete palabras hebreas que significan alabanza Yo le voy a invitar para que usted con cualquiera de estas palabras hebreas Hoy alabe a Dios Si usted quiere cantar, canta Si usted quiere aplaudir, aplaude Si usted quiere levantar la voz, la levanta Si usted quiere danzar, danza Si usted quiere tocar su instrumento, toquelo Espere, espere Espere Si usted quiere Amén Escúcheme un momento Espere, espere Escúcheme un momento Escúcheme Escúcheme por favor Escúcheme Quiero que usted esté en silencio un momento Porque este concierto Escúcheme Todo concierto siempre se le dedica a alguien Vamos a ponerle el moñito Vamos a ponerle la tarjetica Yo le voy a decir A quien le vamos a dedicar este concierto Y cada que yo vaya diciendo un atributo de él Usted dice Amén ¿Listo? Y cuando yo diga que es el Todopoderoso Usted da un grito de júbilo Y ahí da un aplauso fuerte Y le da su concierto Escúcheme Está en silencio Solamente dice Amén Cuando yo le diga para quien es Quiero decirle a toda la concurrencia A los ángeles de Dios Que también estén en este lugar Que este concierto Se lo dedicamos al que es Admirable Rey de reyes Señor de señores Príncipe de paz Buen pastor Padre eterno Alto y sublime Dios fuerte El Todopoderoso God Todopoderoso Ale Todopoderoso Todopoderoso Tamparrado 地方 Son pizza Ángeles Sol Anh Todopoderoso Gracias.